Hoy en ArthroTips hablaremos de los detalles a tener en cuenta en la plástica de ligamento cruzado anterior para evitar el ensanchamiento de los túneles. Empecemos. La posición del túnel tibial. En un corte segital hay que tomar en cuenta que si desplazamos el centro del túnel tibial de 2 a 3 milímetros por detrás de la inserción normal del ligamento cruzado anterior, vamos a evitar el conflicto mecánico con la escotadura, alineando de forma anatómica todas las filas del injerto. Pero ojo, si la localización está demasiado posterior, se puede producir problemas potenciales con la laxitud de la rodilla. En un corte coronal, la salida del túnel debe atravesar la punta de la espina tibial externa a una angulación entre 60 a 65 grados, como puede ver en el esquema. Por lo tanto, cuando el túnel tibial está demasiado vertical o perpendicular a la interlínea articular, se tensa más la plástica del ligamento cruzado anterior al hacer la flexión de la rodilla. Para evitar este conflicto o esta mala angulación del túnel tibial, vamos a localizar la entrada de la clavija guía tibial en un punto medio entre la torcedad tibial anterior y el borde postromedial de la tibia. En cuanto a la posición del túnel femoral, en un corte sagital, vamos a tener que el túnel femoral ocupa la región posterior superior de la escotadura y siempre debe estar situado en la parte más posterior de la línea de Blumensack, como puede ver en el esquema. Idealmente debe quedar en un reborde de la cortical posterior a 2 milímetros. En un corte coronal se ha recomendado colocar el túnel femoral a las 11 horas en la rodilla derecha y a las 13 horas en la rodilla izquierda. Un túnel femoral demasiado cerca de las 12 en el techo de la escotadura intercondilia causaría dolor de llames articulares de la rodilla, además de inestabilidad rotacional. Es osteotipos para ti, es osteotipos para ti, una manera diferente de aprender.